Música Noche brilla sin final Tus ojos me hacen soñar Cuerpos juntos al compás Bailando sin parar Ritmo en el corazón Tu sonrisa, mi canción Luces de colores van Dibujando este amor Contigo bailaré Toda la noche seré Tu estrella en el mar Sin fin hacer volar La pista es nuestro hogar Tus manos me hacen vibrar Sueños llenos de pasión Bailamos sin razón Mírame y siente ya Magia en la oscuridad Juntos en este lugar Por siempre a bailar Música Tengo bailaré Toda la noche seré Tu estrella en el mar Sin fin hacer volar Música 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 Música